Liberté es un desarrollo residencial en Cancún, Quintana Roo. Este complejo de alta plusvalía concentra cinco magníficas edificaciones verticales, vivienda unifamiliar y áreas de esparcimiento, creando un ambiente que tiene como prioridades la seguridad, la ubicación y el entorno. Su construcción implicaba distintos retos. Debíamos transformar la estructura de las edificaciones verticales, originalmente proyectadas en bloc, a un sistema más eficiente, buscando la reducción de costos y tiempos de construcción. Era necesario garantizar la distribución adecuada del concreto en el molde, disminuir el riesgo de la aparición de agrietamiento plástico y evitar al máximo la aparición de oquedades y segregaciones en los elementos colados. Por último, teníamos el reto de lograr un colado sistemático del molde para garantizar la calidad requerida en toda la estructura de concreto y eficientizar procesos constructivos. Ante estos desafíos, CEMEX ofreció las mejores soluciones. Se realizó una asesoría de diseño estructural especializada, convirtiendo la estructura de bloc a elementos de concreto colados con molde. Esto logró optimizar recursos y reducir tiempos, así como mejorar la seguridad en obra. Se diseñó una mezcla de concreto especial, la cual incrementó la fluidez y aseguró el curado en toda la estructura de concreto utilizando la tecnología Hidratium. Esto permitió la distribución homogénea del concreto en todo el molde, evitando oquedades, segregaciones y la aparición de grietas por contracción plástica. Se estableció un programa logístico con equipo especializado asegurando los tiempos de colado del molde, garantizando así la continuidad del suministro, la calidad de los elementos terminados y la eficiencia de los procesos constructivos. Más que productos, somos soluciones. Somos el ADN de tu obra.